hola bienvenidos a mi canal yo soy Marivy González y en el tutorial de hoy vamos a hacer una hoja de art journal así que si quieres aprender a hacerla quédate a ver el vídeo voy a sujetar el papel a la mesa con una cinta de pintor o cinta de carrocero recortó un cuarto de la servilleta que es lo que voy a necesitar y le quito las dos capas blancas de detrás ya tengo la servilleta preparada y para pegarla al papel voy a utilizar mate medium de american deco art lo aplico sobre el papel y lo extiendo con el pincel además de utilizar el medium mate como pegamento para que la servilleta se pegue al papel lo voy a utilizar para impermeabilizarla ya que de si no es de esta manera en cualquier tipo de producto o pintura la servilleta lo absorbe y cambia de color así es que hay que aplicar el medium mate por encima de la servilleta para impermeabilizarla el papel que estoy utilizando para este trabajo es un papel para mix media de la marca canson que mide 22 con 9 centímetros por 30 y medio y es de 224 gramos a continuación voy a matizar los bordes de la servilleta con un poco de gesso Ioana Dios Dios Gracias por ver el video. Con la pintura acrílica, gris tormenta y el blanco de titanio vamos a hacer un fondo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Con un rotulador voy a marcar el contorno de la mariposa para que se haga más evidente. Con este stencil y pasta de textura de American Deco Art vamos a crear unos relieves. ¡Gracias! Con pintura acrílica negra de American Deco Art vamos a marcar un sello. Este sello tiene un dibujo de rejilla y la verdad es que me gusta muchísimo y queda muy bien. Mezclando Glacier Medium de American Deco Art con pintura acrílica negra lo que hacemos es proporcionar una transparencia como de acuarela a la pintura acrílica para resaltar el relieve. Aplicamos un poco de esta mezcla y la vamos retirando con un papel. Añado unas gotas de agua a la pintura acrílico y salpico unas gotas por encima del trabajo. Esta mezcla también me va a servir para dar un poco de sombra a la mariposa. Nosotros dos ojos en cuando recuaciones durarán un poco de sombra. La mir arrestamos el fondo de la mariposa y desentðaña al monstruo. Con�ceramos un poco de esta mezcla. ¡Súper a contenir diversos niños y abwendades! La 바� holiday luna lleva un poco de un aporte. Gracias por ver el video. Voy a aplicar un poco de Shimmer Mister en spray de American Deco Art en color turquesa con un pincel en medio de los mandalas. ¡Suscríbete al canal! También voy a utilizar el color magenta. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! También con el color magenta y un poquito de agua voy a hacer unas salpicaduras. ¡Suscríbete al canal! Con el mismo mate de medium que habíamos utilizado para pegar la servilleta al principio voy a pegar unos trocitos de servilleta para decorar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y para terminar con la decoración puse estas palabras motivadoras que estoy pegando con pegamento. Como veis el mix media no tiene mucha complicación simplemente es dejarte llevar. Muchas veces empiezas con una idea en la cabeza y al final terminas haciendo algo totalmente distinto a lo que habías pensado. La verdad es que disfruto muchísimo este tipo de trabajo. La verdad es que disfruto muchísimo este tipo de trabajo. Espero que lo hayas disfrutado tanto como yo. Y ahora pedirte que compartas el vídeo en tus redes sociales para que el canal crezca que es muy pequeñito. Que te suscribas y que no olvides etiquetarme en tus redes sociales si haces alguna hoja de art journal o algún trabajo inspirado en mis vídeos. Puedes etiquetarme en Instagram que soy elrincondeángela11 y así podré ver tus trabajos. Un besito muy fuerte y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta pronto!